Aca es donde se van compas, pues aca nomas nos quedamos plebe, nos vamos de parranda con los gallos, arre pues viejo. Aca es donde se van compas, pues aca nomas nos quedamos plebe, nos vamos de parranda con los gallos, arre pues viejo. Aca es donde se van compas, pues aca nomas nos quedamos plebe, nos vamos de parranda con los gallos, arre pues viejo. Aca es donde se van compas, pues aca nomas nos quedamos plebe, nos vamos de parranda con los gallos, arre pues viejo. Aca es donde se van compas, pues aca nomas nos quedamos plebe, nos vamos de parranda con los gallos. Aca es donde se van compas, pues aca nomas nos quedamos plebe, nos vamos de parranda con los gallos, arre pues viejo. Aca es donde se van compas, pues aca nomas nos quedamos plebe, nos vamos de parranda con los gallos. Aca es donde se van compas, pues aca nomas nos quedamos plebe. Aca es donde se van compas, pues aca nomas nos quedamos plebe. Aca es donde se van compas, pues aca nomas nos quedamos plebe.